Yo soy el macho de lagos, el padre de más de veinte Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente Soy padre de más de veinte, no se les vaya a olvidar Y en esos veinte se encuentran el perro, el rayo y solar Ringo, Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí ¿Qué tal amigos y amigos? Gracias a los amigos que son reyes más carayos Mira el macho de lagos, el padre de más de veinte Hoy estamos con el famoso Mosco de la Merced Fuerza Guerrera ¿Cómo ve mi querido Junior? La verdad es que nos honra con su presencia Es algo que estábamos esperando Ya que es uno de los pesos en la lucha libre Que marcaron en historia no solamente en México Sino en todo el mundo Y la verdad queremos que nos comparta toda su historia Desde que, cómo nació, dónde empezó Porque la gente es lo que le está gustando Saber más de luchador Pues muchas gracias por la invitación Muchos años de conocernos Toda la vida Y este, pues gracias por la invitación Pues aquí estoy a la orden Lo que quieran preguntar Pero, híjole, hay tanto que contarnos Son muchos años de vida, ¿no? Vamos a empezar Vamos a empezar, fuerza por este Dónde nace, no Fuerza Guerrera Dónde nace el niño Antes de ser Fuerza Guerrera Sino la criatura El niño Antes de ser Fuerza Guerrera Nació Orgullosamente Nací en la Candelaria de los Patos En la Ciudad de México En la Candelaria de los Patos Este, de ahí La Mercé me adoptó Este, yo Pasear a vivir muchos años de mi vida ahí Y también sigo con mis negocios en la Mercé Este, ya ves que tenía mi gimnasio ahí Ahorita hay un nuevo proyecto Con ese edificio que tengo ahí Para hacer un restaurante De comida japonesa Y mexicana Este, pues yo sigo Este, ya no vivo ahí Pero, pues No puedo salir de ahí Porque eso es mi trabajo Esos son los rumos donde me muevo Donde entreno En el gimnasio Donde Donde no está todavía en la Mercé Y bueno, pues Este, yo amo a la Mercé ¿No? Así es Este Por eso te digo Nací en la Candelaria Y fui adoptado Por la Mercé Oye, y este Tus papás Tus hermanos Pues ahí Viven ¿No? No, este Ya que ya Cada quien Como ya somos adultos Ya cada quien agarró Sí viven Mis hermanos Pero cada quien vive En su Este Por su lado Ellos también nacieron En el En el distrito federal Pero ya cada quien está Este Viviendo su Y tu niñez ¿Cómo fue ahí en la Mercé? Muy feliz Muy feliz Yo la verdad Lo de No me alcanzo a decirlo Yo vengo de una familia humilde Pero a pesar de la humildad Que teníamos Y de la pobreza En la que vivíamos Yo no recuerdo Haber sufrido Ni Ni Tengo Ningún trauma Por 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 Es Situación Yo Siento que Vi una Niñez Feliz ¿Estudiaste Hasta qué año? Este Híjole Con dificultad Termino en la primaria ¿Alguna anécdota Que tengas de chiquito Un recuerdo Bonito? ¿Por qué Es que nunca Sofriste? No Pues no Este Mira Recuerdo que A mí se me dio Mucho Andar Debajo Y un día Este En el centro Yo Me cambié A la Ciudad de Zahualcóyos Mis papás Ahí pudieron Comprar un terrenito Y no sé Para allá ¿Y qué crees Que un día Que este Antes Pues no había Casas Era puro llano Y cuando yo era niño Y pasaban Este Ganado Pasaban vacas Los llevaban Una al otro A pastar Y un día Me agarré De la cola De una vaca No yo Y otro chamaco No Pues ahí íbamos Este Atrás de la vaca Que nos iba jalando Nosotros se nos iban Patinando ¿Y qué crees Que después ya no Llegamos ese día A la casa Y bueno El otro día Sabes Que no nos encontraron Lo que Lo que nos hicieron Los papás Preocupados ¿No? Otra cosa Que me enseñó Que me marcó La vida Y lo tengo que decir Es cuando yo era Pequeño De unos Siete O ocho años Este Le agarré Unos ahorros A mi mamá De Guardar La monedita Las pesetas De plata Y los sazones De plata Y había El merenguero Que vendían paletas Y pasaban Y pues yo Tonto Este Echaba volados Con ellos Y le vaciaron Yo vacié La alcancía De mi mamá Pero cuando Me Me descubrió Porque mi hermano Me hizo el favor De echarme de cabeza Pues hice a ver Eso parecieron Los poquitos ahorros Que tenía Y me dijo Pues él fue Que hecha volados Ahí Este Me marcó De mi creo Para toda la vida Esa acción Porque Mi mamá me dijo Vas a ver De aquí O te compones O te descompones Y qué crees Que me amarró Las manos Y este Entonces No teníamos Ni estufa Era Se prendía el bracero Me amarró de las manos Y que prende el bracero Y imagínate Ese tormento De estar viviendo Esperando Que se prendiera el bracero Y todo amarrado A las manos Vas a ver Te los voy a quemar Para que no No se tocan Y qué crees Ese hecho Me marcó Para toda la vida Porque la verdad Está mal que lo diga Porque está El burro Hablando orejas Pero soy una persona Bien honrada Yo Entonces Imagínate El tormento Estar esperando Que se prendiera el bracero Y que ya te iba a quemar No me hizo nada Pero sí me marcó Esa situación Te marcó Para que no Es una gente de bien Pues sí Tu relación Con tus hermanos Sí Es buena Es buena Cada quien En su estilo Sí Con el papá Todo el mundo cree Que este Fue mi papá Él se me orgullecía De Yo siendo solo uno De decir Y yo también Me sentía muy orgulloso De que él Me tomara cuenta Con ese apelativo De que yo era cico Y era cico Y todo el mundo Casi sabía Que él es mi papá Y la verdad Este Pues sí Fue como un padre Para mí Me guió Me enseñó Me educó En el ambiente De la lucha libre En el ejercicio En el respeto Por todo lo que hace Un deportista Y bueno Pues este Él me ayudó Una leyenda urbana Porque otro de mis maestros Desde el principio Que después Le perdí la pista Y después Siguió la historia Del gallo tapado ¿No? Yo este Empezando Empezando a entrenar Me iba Me iba Con Ángelo Al romano ¿Te acuerdas? El romano Y luego de ahí Íbamos con cornes Sí Con ese sacón Y a comer Y ahí iba Solitario Todos los que venían De afuera Bueno Este Pero yo Como mi familia Es de boxeadores Fue de boxeadores Incluso tengo Un sobrino Que es medalla olímpica Medalla de bolsa En el box Este Mi hermano Mi hermano De este De sangre Iba a entrenar box Porque él Practicaba box Y me dice Oye Ya que estás Practicando lucha Este ¿Por qué no vas Allí Hay varios maestros Y daba clases En el gallo tapado Y yo Empecé a entrenar Eso fue en mis inicios ¿Qué edad tenías ahí? Como Veinte años Veinte Veintiún años Ya estaba Ya estaba grande Y antes de eso Antes de los veinte No Pues yo empecé Como a los veinte O veintiún años No No empecé Ni No 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 Empecé Ni Ya 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 Antes De los veinte O Die No No Yo Hacía box Porque Tengo que Mi familia Practicaba box Practicaba box Hacía deporte Hacía deporte Y este Desafortunadamente En el nivel Que nos movíamos Nosotros Era que Ya sabes Que la fiesta Del pueblo Que la fiesta De la iglesia Y subíamos al rín Y pues no O sea Te pagaban Ya sabes Tu refresco Tu torta Y adiós ¿No? Pues ya fuiste boxeador Antes de estar luchando Entonces Sí Sí Más o menos ¿A qué edad empezaste? No Ahí sí Como a los Dieciocho Diecinueve años No tan joven Tampoco Tampoco Entonces O sea De catorce Quince años No haces Ningún deporte No 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 Me dedicaba a trabajar Me dedicaba a trabajar ¿Trabajabas en qué? Pues este En el comercio Porque mis papás Son comerciantes De toda la vida Este Yo les ayudaba En sus negocios Y pues De ahí me la pasé Lo que pasa es que también Yo fui Una persona Un chavo Muy precoz Yo a los Este Dieciséis años Este Ya 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 me había robado A Este A mi novia Entonces tenía que trabajar Si me entiendes Para Para poder solventar Mis necesidades Y bueno Pues este Eso fue muy como El Parteaguas ¿No? De 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 Ahora sí Que no tuve adolescencia Propiamente De niño A A hombre ¿No? Y entonces Este Pues esto ya Ya me absorbió el tiempo El El querer trabajar Entre las necesidades De la casa Este Yo tuve Mi primer hijo A los diecinueve años ¿No? Hoy seré más grande Que yo No 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 es cierto Este Y eras Boncudillo Ah No Este Tú me conoces Chucho Tú me conoces Oye Pero tú ¿Cuántos ¿Cuántos kilos Pesas tú Chucho? Como Cien Ahora sí Como cien ¿Y cuántos kilos Crees que pesaba yo? Y ahorita Sesenta O menos ¿No? Ándale Cuando yo empecé a trabajar contigo Lo voy a hacer Bueno yo también ya era A mi nivel Nos conocimos en México ¿Te acuerdas? Este Y quiero platicar esto porque Quiero recorrer a tu hermano Este A Universo Oye pero este Y tú siendo tan grandote Y sacándome tantos kilos ¿Por qué siempre me madreabas tan fuerte? ¿Por qué? Pero así como lo hablan de chiquitos Es pico Es muy pico Bueno y la gente ya te conoce Ahí se te conoce Pero Nunca me quedé ¿Verdad? No sé No Creo que me debas un Y te regresaba como tres No te regabas a nadie Y te lo rajas Este Pero a lo mejor En la lucha Pero a veces de chiquito Unos Pues yo no Desde que soy polionero Soy polionero Yo nunca fui Yo nunca fui No 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 Yo si era Por el lugar donde me naciste Mira si porque antes Este En mis meros tiempos De Adolescente De adolescente Este Fue cuando se empezaron a desarrollar Las pandillas Los rebeldes El rock Y las pandillas Y entonces nos juntábamos Este La banda de los chamacos De la edad Y pues nos íbamos a la otra Nos metíamos a la otra colonia A pelear Y luego venían de la colonia A pelear Yo siempre fui Bien Bueno es más Este Ya no me gusta pelear mucho Porque soy viejito Pero Tú sabes que antes ¿Tú eres de aquí hijo? Sí De la ciudad de México Sí Bueno Antes Este nada más Porque te veían feo ¿Qué me ves qué? Y Ahora le va Pues va Era bonito Porque te bajabas Te aventabas Un tiro Salías trompeado O le pegabas Ay muere canadá Y nos vemos Y ya No Ahora no puedes hacer eso Ya Ya no puedes ser Ya te sacan la pistola O te sacan la llave O No No Entonces Este Pero sí Fui muy peleonero No Yo soy peleonero De Si no que le pregunten La muerte De mi naturaleza Sí Soy de sangre caliente Bueno Y cuando hace El cambio Porque es muy importante Esto Para la gente Y para Muchos Muchos aficionados Que están iniciando En el deporte O los aficionados Que solamente ven En el deporte La cualidad De luchador Que no es solamente Gloria Sino Que hay un proceso Usted no sé Ya nos indicó Que trabajó O sea Perdió la adolescencia Para empezar a trabajar Fue más difícil Fue más difícil Entrenar Como luchador Pero antes Previo nos dijo Que era boxeador Bueno Entrenó boxeador Entrenaba boxeador En la relación Entre la pareja El trabajo O solamente Se dedicaba Ya nada más Al No Te tienes que Mira Cuando tienes hambre Y no hablo De De hambre De gloria Sino Cuando tienes hambre En necesidad De De trabajar Tienes que Partir En Este En Veinte O en tres O en dos Y Si quieres Ser Este Algo en la vida Tienes que Esforzarte Al doble ¿No? Porque Si la misma necesidad Te hace Trabajar Hay chavos Que trabajan Estudian Y ya son casados Tienen hijos Y se parten En veinte ¿No? Así me ha pasado Y yo tuve que Partirme En varios Para Yo me despertaba En la madrugada Y me dormía Casi casi En la madrugada Para volver A parar temprano Y trabajar Entonces Este Pero como me gustaba Como me gustaba Entrenar Como me gustaba La lucha libre Después yo le tomé Un cariño Y un gusto A la lucha libre Más que al box Porque Me Como que Hay más alegría ¿No? Hay más vivencias Hay más Contacto con el público En la lucha libre Que en el box O sea El box es muy padre Pero A mí me ganó El cariño Por la lucha libre Y entonces Yo me tenía que partir No sé Trabajar Y ir a entrenar Yo que iba con el gallo Luego iba con ángelo Y todavía en la noche Ahí me iba con el espectro Con Antonio Hernández Entonces Pues sí Es un proceso Muy difícil Pero Cuando tienes hambre Y necesidad No de gloria Sino de Ser alguien En la vida Pues te esfuerces Creo que eso Creo que eso es muy importante Porque Aparte de que Tiene muchos aficionados Y ya es considerado Leyenda de la lucha libre No, es una verdad Creo que Creo que es un gran ejemplo Leyenda octagón Si yo soy leyenda No vale más Aparte Es algo que Que ha distinguido En todas las entrevistas Que hemos tenido Con diferentes luchadores Creo que es algo De su generación La humildad Es algo muy importante Porque el público Los busca Por esa esencia Que tienen Con su público Pero creo que Es un gran ejemplo O sea Yo nunca me imaginé Que trabajara Estuviera en el box Y se lo comparto Porque En una situación Me identifico con usted Porque hubo un momento Donde yo tuve que Estar trabajando Entrenando Y todavía tenía Que ir a estudiar Y creo que es algo Muy este Muy importante Que la gente lo sepa Porque Para ser una estrella Creo que No recuerdo Muy bien El luchador Dijo que El precio Del éxito Es trabajar Más que los demás Y creo que Usted ha pagado El precio del éxito Porque ha trabajado Bastante Y es muy importante Para motivar A más generaciones Pues es que Si tienes Este El ánimo La interesa Y quieres ser Alguien en la vida No No tienes que ser Un deportista Un luchador Un boxeador Como tú dices Estudiando Y trabajando Y compartiendo Con la familia Que es bien importante Pues se te va la vida Pero Puede ser una buena vida No No nada más Este Con el deporte Sino Ser Este Un hombre de bien Una buena persona Este Eso es lo que te enseña El esfuerzo Y la necesidad De creerse Alguien en la vida Ser alguien en la vida Si De hecho Es lo que Hemos compartido En la escuela De mi maestro Jesús Reyes Este Era uno De los principios Para poder Entrenar Lucha libre Que tenías que Pues hacer las cosas Bien en lo que tú Te dedicaras Pero hacerlo bien Y esforzarte Al máximo Y ser único Porque ser copia O cualquier cosa Como que no es tan bueno Pero Trabajar Y eso Bueno En lo personal Este Le digo que La verdad Si ya lo admiraba Lo admiro todavía más Porque Es un gran reflejo Para nuestra sociedad Que ahorita Estamos viviendo En una situación Muy difícil Pero Estos videos Al público Que le está llegando Los están motivando No solamente Para ser deportistas Sino para crecer Como Como profesionistas Pues ojalá Y si le sirva De algo a la gente Y la verdad Yo te puedo decir De mi manera Personal Yo nunca pensé Ni soñé Ser estrella Ni Ni Lo que La afición Ha hecho Que yo sea Con mi personaje No La verdad Nunca Nunca lo soñé Nunca lo visualicé Nunca lo pensé Todo se me fue dando Pero a base de trabajo De esfuerzo diario De trabajo diario Y ojalá Le sirva a la gente Todo el mundo Puede hacer lo que quiera Pero tienen que poner El extra Para lograrlo Entonces ojalá Le sirva a la gente Yo siempre digo Este Para A veces Para lograr el éxito Y el éxito Deportivo Más que el económico Porque hay gente Que nace con Con la fortuna De tener padres De dinero De tener escuela De paga De tener Este Una herencia Tanto de dinero Como de Propiedades Todo Eso Pues es que Que padre ¿No? Pero El deporte Muy poca gente De dinero Lo hace Se esfuerza Casi 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 El deporte La lucha Luego Si tú ves Somos gente De barrio ¿No? Que viene de abajo Porque no todos Le entran En los madrazos Y si eres De dinero No Pues me caí O ya me cansé O no Y no voy Este Pero quiero decirles Que si se puede Ustedes pueden hacer Lo que quieran En la vida Partiendo de ese punto En ese tiempo Cuando empezaba Había como que Una diferencia Muy fuerte Para ser luchador Tenías una estatura Y un peso ¿No? Era muy difícil Para llegar A las empresas Grandes Y hay una anécdota Donde La platica Demasiado Y creo que es Importante Para nuestro público Del esfuerzo Que está mencionando Cuando usted Se enfrenta Contra el negro Casas En un mano A mano Y bueno Usted No sé si la pueda Compartir Para el público Bueno sí Esa lucha Fue la que nos abrió Las puertas A la gloria Tanto a negro Casas Como a mí Dimos una lucha Que fue nominada A la lucha del año Siendo novatos De hecho No pertenecíamos Al consejo mundial De lucha Fuimos invitados A un torneo Para disputar El campeonato Ligero Del distrito federal Porque no era Ni nacional Era el ligero Del distrito Y en la semifinal Nos tocó enfrentarnos A negro Casas Y a mí Y este Le ganó a negro Casas Pero resulta que Esa lucha Este Pues nosotros Con hambre Con ganas de hacer Hicimos muchas cosas Que no se veían Hace tiempo Yo me renté De cabeza De la esquina En negro Casas Hice un fly O sea Y lucha Y lucha Lucha Lo que era lucha Y entonces Este Para fortuna De nosotros Estaba el señor Alonso En esa función Y este Lo voy a decir Yo sé que mucha gente No lo va a creer Pero juntó a todos Y este Caos El chatito Ese estuvo presente Porque Dice Oiga Este Yo estuve presente En esa lucha Y me acuerdo Que el señor Alonso Nos juntó A todos nosotros Y nos dijo Les debería dar vergüenza Que chamacos Como estos Vengan aquí Y les pongan La muerte Como se lucha Porque si lo dijo Delante de nosotros Nosotros En negro Casas Con 60 kilos Yo con 64 Y pues Nos sentíamos Por dentro Que padre Que el patrón Se explice así Pero por fuera Híjole Estos güey Nos van a madrear Y si Surgieron muchas envidias A partir de ahí Entonces nos invitó A la Arena México Saben que muchachos Los voy a invitar Esta lucha La voy a repetir En la Arena México Los voy a programar En la En la Primer lucha Porque si no Se me van a echar Todos los compañeros Encima Y este Porque éramos Pequeñitos Pequeñitos De 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 kilos Y este Y fuimos Dice Pero los voy a subir En la tercera Porque quiero que la gente Los vea Y este Y ya sabrás Por qué Nos van a dejar A nosotros Y ellos Por qué Los van a Pues el patrón Ya ven que Aquí se hace Lo que yo digo Y bueno Se iba a hacer Y no se Volvimos a ver Otra ¿Y qué año fue más o menos? Como en 81 El grupo de El Pozo Dantés Sí Todos los Tú lo sufriste Más que Más que vivirlo Esos grupos Se sufrían Porque te hacían Te fueron Te fueron A la Madre Y este Y vuelve a salir Una lucha excelente Y ya este Yo tenía un contrato Con Con la Fraternidad del Santo Que fue Quien me prestó A mí El negrito Cases Estaba En el Torea Y este Me dice Este Le dice Al señor Alonso Al señor Rojas Y a Raúl Reyes Que eran los que manejaron La Fraternidad del Santo ¿Sabes qué? Prézame a tu muchacho Dice Ah sí, cómo no Pero yo tenía El contrato de seis meses Y entonces Me prestaron Con Con el consejo Y yo me quedé ahí Muchos años después Se terminó Mi contrato Eso sí No me dieron nada Mi contrato Me dieron una lanita Pero Ellos se quedaron Ellos cobraron Pues yo tenía Contrato con ellos Y está bien Porque me hicieron Un bien La verdad Me dieron la oportunidad Y la aproveché Y este Y pues de ahí Surgió Fuerza Guerrera Para Fue cuando En el tiempo Que Que nos conocimos Y quería Tocar el tema De Este Tocando lo que dice Aquito Junior Este Recordar a tu A tu hermano Porque Pues yo ya era Fuerza Guerrera Y yo estaba ahí Y Y tu hermano Yo me acuerdo Que lo vi como Dos años Este Corre y corre Escaleras Este No era tan fácil No No era tan fácil Que cualquiera Llegar a la arena México Y yo Yo me decía Híjole Pues yo con mi tamañito Mi pesito Yo ya Ando bien Aquí en la arena México Y tu hermano Andrés Híjole Taloneándole Taloneándole Y mira Y mira La vida Se lo premió ¿No? Porque Fue este La vida Y el patrón ¿No? Este Porque si fue Bueno pues Toda esa historia También como 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 este Pero vuelvo a repetir Mira tu hermano Me golpeaba Porque era una persona Bien dura Tuve golpeado Por cabrón Por maldoso cabrón Este tu hermano Este Carmelo También era una persona fuerte No pues Donde te ponía la mano Te Te marcaba No había problema Pero contigo Si tengo sentimientos Pero es que Es que no sé La gente como que Le gustaba Que me madrían Me madrían Sí Ah sí Se la curaba Se perdía la gente Oye Pero antes Alguien Todo esto ¿En qué Yo debutas Como fuerza En el año Del 79 En diciembre Del 79 O sea Yo debuté Yo debuté 77 O sea Te gané con dos años Sí Tú ya Te digo Yo llegué De casualidad Ahí Pero tú ya eras Ya eran los dilemitos Bueno Excepto Excepto Andrés Voy a volver ¿En qué año debutó Él? Él debutó No recuerdo Como Mira yo debuté Yo llegué a México 79 Y él debutó Aquí como en 83 Sí Yo ya estaba ahí Yo vi dos años A tu hermano De esforzarse Y trabajar Y este Y lo logró ¿No? Al fin de tiempo Pues yo no sé Cómo no se desesperó Porque lo traían En Riega Corriendo escaleras Entrenando Y ahora con esto Y con el otro Y bueno Pero hizo Hizo lo que tuvo que hacer Se esforzó Lo que sí tenía que esforzar Y logró una gran carrera Y aparte Y aparte A pesar de ser Pesos completos Nosotros Luchábamos en algunas Tarenas ahí En contra de fuerza Agarré la gente La gente La verdad es que disfrutaba Mucho de las luchas Se ha parido Pero qué cosa Es que hay que ponerse En contexto Con la afición Porque en ese tiempo A los luchadores Se manejaba mucho Lo de los pesos Ahorita ya Con cualquier Creo que Perdón La introducción Pero bueno Hablando de lo que Toca el tema De Chicho Reyes Es de que Yo creo que El Nego Casi yo Hicimos Un parteaguas Para enfrentarnos A Los pesos livianos Los pesos livianos Con los pesos grandes Porque Sacábamos buenas luchas Yo me acuerdo Fíjate Por ejemplo Es la mejora A veces del cartel Dicen Sí Yo me acuerdo Haber dado Con el alcohol Fíjese señor De esta manera Del grupo De los De los Fuertes Y me acuerdo Haber dado Una lucha Con él En Aguascalientes Que también Fue la Nominada A la lucha Del año Con el señor Con Ortiz Fíjate Yo creo Que no tiene Talgo parecido Al perro guayo Porque el perro guayo No era un señor Grande Ni tampoco Musculoso Y se le rentaba A todo mundo No se le rentaba A nadie Y tumbaba A los más pesadotes Pienso que tú Eres algo similar Al perro guayo Así tan chiquito Pero Le gusta la manera Pero no te rajas Oye Dele a la gente Cuando me ves Correr ¿Cómo me dices? ¿Parezco qué? ¿Parezco qué? ¿Qué parezco? ¿Tú me corres? Cuando corro Que voy con todo Mi brazo No, tremendo ¿Parezco qué? Dile a la gente Cómo me dices La gallina Después pesada ¿No? Sí, pero no Dígate que Carmelo Te había una vez En Anglaredo Estaba ahí Estirado No podía caminar Y dije Carmelo Allá arriba tú Nomás te quedas En la gira A ver si yo Te aventamos ahí Sí, sí, sí Subió arriba Andaba tirando patadas Y la gente Dígate Oye Carmelo ¿Cómo decían Carmelo? Es que te Están arriba del río Y te da igual Anda con los brazos Pero no Anda como Es lo que le iba a decir Al público Que vean la magnitud O sea Que se pongan en contexto De lo grande que hizo Para los pesos Ligeros Y para la gente Que somos Un poquito más baja Porque en ese tiempo Las estrellas Era gente O muy corpulenta Y altos Bueno De hecho De hecho Nosotros en Negro Casas Y yo Por la oportunidad Que nos dio Este El señor Alonso Fui uno de los primeros Pesos ligeros Que pisamos La arena México No permitían Tú lo viviste Arriba de vuelta Sí Wuelter, medio Semi-completo Completo Era todo el roster De la arena México Y nosotros Fui uno de los primeros Que pisamos Pero aparte en estelares En estelares Y aparte en estelares Por eso es algo Muy importante Para la afición Creo que es muy importante Que sepan el trabajo Que usted ha hecho Y aparte Yo le reitero Y le vuelvo a decir Que si es leyenda Porque hizo algo Muy, muy, muy importante Que ahorita Todos los jóvenes Que están empezando O ya están luchando Y ya son estrellas Deben de agradecerle Porque gracias a usted Le abrió la puerta A los demás jóvenes Que son ligeros Fíjate que Por ejemplo Antes sí Como bien lo dice Hoy Tenemos una camada De jóvenes Que todos luchan igual Se parecen igual Antes teníamos Una personalidad propia Y esa personalidad propia Te permite enfrentarte A cualquiera Que también Ares diferente a ti Sí Yo me acuerdo Por ejemplo O sea Bueno Pues con ustedes Con este Black Magic Que también Era un tremendo luchador Con el gigante Silva El gigante Silva Este Siempre decía Pónganme a este joven Porque ese Este Sale en buena la lucha Y el gigante Era el gigante Silva Entonces Este La verdad Este Me motivaba Todo eso me motivaba A mí Para dar Un poquito más O dar Todo lo que podía A lo mejor no daba más Pero sí daba Todo lo que podía Daba más del 100 Pero yo creo que No tiene nada que ver La estatura ni el cuero Porque Bueno lo mismo El perro aguayo No era tan grande Como fuerza guerrera Pero creo que El perro tenía carisma Yángel Creo que tú también Tienes carisma yángel Porque si no fuera eso Aunque estuviera chiquito No lo hubieras mencionado Tu carisma yángel Sé que te ha servido Porque en la arena médico Hace poquito Este Fuimos a luchar ahí Y la verdad Es que subiste la gente Por situación No y la aprendiste Entonces Tienes ese logro Que otros no lo tienen Aunque sean grandotes Digo que el tamaño A veces No es tan importante Sino que tengas ese carisma Sea que Que no todos lo tienen Sí De hecho Es algo muy importante Aquí tenemos Dos grandes ejemplos De ser rudos Y ser muy queridos Por la afición Son muy queridos O sea Yo tengo la fortuna De haberlos visto Luchar ahí en Leyenda Y sí O sea Salió el tema De usted Y la gente estalló Y hacer estallar La arena México Es algo impresionante Y ustedes lo logran Con facilidad O sea Es algo muy 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 de ustedes O sea Y más que también Sabemos nuestra historia Ahí En la arena México Y yo siento Que sí somos agraciados No bendecidos Sino agraciados Porque todavía la gente A pesar de Yo considero Que cometí Todo el error De mi vida Al haberme salido Del consejo En su momento Para irme a Formar parte De la De la carpa De triple A Pero Y mira Y afortunadamente Tanto el señor Alonso Como el señor Lutero Todavía no reciben No salen las puertas Y sobre todo El público Y entonces Como un conjunto De De este Afición Promotor Que sabe Que este Que la gente Va a vernos con gusto Y sí Gracias a Dios Matemos gente Sí Es algo muy impresionante Ahora vamos al punto Donde Donde ya conocen La fuerza guerrera Cuando se enfrenta Contra el gallo tapado ¿Cómo Fue esa rivalidad? ¿Cómo empezó todo? Mira Esa rivalidad Fue Como te Fue algo muy Que no crea la gente Pero sí Es verídica Yo la voy a platicar Como siempre la platico Y como es Como te vuelvo a repetir Desde el principio Cuando yo empecé A entrenar Él fue uno de mis maestros Muy poco tiempo O sea No sé Unos Seis meses Bueno más Pero yo no era nadie Todavía Yo no era nadie Yo Es más No era ni Ni luchaba Él fue Por eso le digo Que mi maestro Porque fue De mis iniciadores Sí Entonces nos comentaba Que ya forma Aparte Hace Un gran enfrentamiento Contra su maestro Que le dolió mucho Mucho Haber perdido Bueno Haber ganándole La máscara A su maestro El gallo tapado Pero aparte Ya de la lucha Nos había dicho Que también tiene Ha trabajado bastante Mucho 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 Que en Japón Es donde fue la primer lucha Premiada Con dinero Es cierto Sí Así es Es algo Bueno Yo le puedo decir Histórico Porque pues sí Es parte de la historia De la lucha libre En Japón Que este Que a nosotros Hijo del Santo Kendo Superastro Cuchillo Panther Y fuerza Este En una lucha Que tuvimos allá Nos aventaron dinero Fuimos premiados Con dinero Y eso nunca había pasado Había ido Dos caras Solitario Mil máscaras Hogan O sea Todos los grandes Este Luchadores De ese tiempo Y nunca les habían aventado dinero Y a nosotros nos pasó Y este Y como Lo digo ¿No? Y a la mejor se enojan Porque lo digo El Santo Y Chombo El Kendo Llorando De la emoción ¿No? Y nos aventaron tanto Que te comento Que Que este Cuchillo Se compró una cámara De cine Y pues todo El viaje Se la pasó Grabando O sea Es algo Que te pasa Una vez en la vida ¿No? Y a nosotros Nos pasó Esa Es Pues es Lo puedo decir Es algo histórico Pero Yo ya lo practico Como anécdota ¿No? De parte de mi carrera Sí Es algo muy padre También Habíamos Es que tuvimos Unas pequeñas fallas También para que La gente vea Que Que pues también pasa eso Y cambia el ritmo De la práctica Sí Hay algo que Que me quedó Ahorita muy Muy marcado Sobre El respeto Que hay Entre el profesor Y el alumno Que hasta puede Convertirse Como Como un padre O es el inventor Es el que te va guiando En este caso Yo le preguntaba Hace algún momento Que Que usted Tiene un legado Un legado Muy importante Dentro de De la lucha libre Lo cual Todo lo que usted Les dio A su A su legado Creo que han Sido buenos frutos ¿No? Porque tiene un hijo Que igual no trae el nombre De Fuerza Guerrera Pero Estuvo en las grandes Empresas De Del mundo De la lucha libre Sí Sí Esa es Juventud Guerrera Este Yo soy Yo soy El reyoso De todos ¿No? No todos Tienen que ser Ni mejor Ni O más que tú ¿No? Ellos tienen que Tener sus propias Experiencias Su propia Personalidad Y trabajar Para lograr Lo que ellos Quisieran tener Entonces Yo he tratado De apoyarlos A todos A todos Por igual Pero Sí Por ejemplo Juventud Guerrera Pues es un tipo Que viaja Por todo el mundo Ese sí Me deja sorprendido Porque luego Está en Islandia Que está Al otro lado Del mundo Este Australia Y acaso Hay papá En Canadá En todos Los lados Se anda por Todo el mundo ¿No? Entonces Pero es un chavo Que nació Ya con el talento Nato Yo creo que Yo soy un troncote ¿No? Comparado a su A su A su nivel Pero Este Él sí Nació para Para luchar Y los otros Pues se nos están Haciendo sus luchitas Es algo Bien padre Bueno Voy a tocar el tema De su discípulo Que fue por Bueno En un momento Ya nos había dicho Pero el público No lo sabe Que fue por Agradecimiento Que entrenó A su hija Que le da el nombre Pero Todos dicen Que es igual Tiene la misma silueta La forma de luchar Cuando ya era joven Sigue siendo joven Este Sí Fíjate que Este Yo Te Comentaba Que una persona Que no es agradecida Pues no Pues a veces No tenemos cabida ¿No? Hay que ser Amables Agradecidos Y yo al chavo Este El nombre se lo serí Porque él ayudó A mi hija A prepararse Cuando me dieron La sorpresa De que quería luchar De tanto mi hija Como mi hijo mayor Este Él estuvo al pendiente Del entrenamiento De mi hija Y este Pues no se me hizo nada Nada Este Malo De ser el nombre ¿No? Y Queda muy claro Que él es Él Yo también lo dejo Caminar a él Por su lado Lo que sí Es que le digo Respeta al personaje La otra vez Atrevió a filmar Un A filmar Un video Donde Patrocinar No Este Promocionaba la marihuana Y yo no soy Un puritano Ni un santo Pero le digo Oye No puedes utilizar Mi personaje Para publicitar La marihuana No Es que Es este Para De uso medicinal Le digo No manches Los marihuanas Que estaban ahí Contigo Se ve que son Bien pachicotes Y dice Sí, sí Viva la marihuana Digo No, no, no Pero ya también Es responsabilidad Por eso yo siempre digo No comparen a mis hijos Con mi personaje Ni con mi persona Ellos Júzguenlo Por lo que hagan A mí júzguenme Por lo que haga yo Pero no No hay que comparar Ni al chamaco No hay relación conmigo Ni este Ni a mis hijos Ellos tienen que ganarse El respeto Con su trabajo Arriba de él ¿No? Y sobre todo Que están portando Un personaje Que sí A mí sí me ha gustado Sí Es lo que mencionábamos Que Ya la afición En estos últimos años Ya sabe que Pues no es un clon No es Un Algo idéntico Sino cada quien Es el que le da Ese toque único Para poder sobresalir O quedarte Donde estás O Tú te traes ahorita Una Una máscara emblemática De la lucha De mexicanos Ya depende de ti Este Lo que hagas O deshagas De Con ella Pero sí Este Sí te van a juzgar Sí Sí de hecho Pero es algo que Es lo que estábamos Platicando Que pues es algo Que se tiene que lidiar Y tienes que Trabajar el doble Hasta el triple Que uno Porque traes un peso Encima Nosotros a lo mejor Lo trabajamos Y lo hicimos Y ni nos dimos cuenta ¿No? Exacto Entonces la vida Nos sonrió O nos ayudaron Muchos Yo pienso que Es un conjunto Aparte del esfuerzo Que tú pones Como Como deportista O como Porque tienes que dejar Familia Tienes que dejar Trabajo Tienes que dejar Todo Por andar En el ambiente De la lucha libre Y los viajes No te permiten Estar estable Pero Este También es Como una Ahora sí Lo voy a utilizar Como una bendición Este Tener esta Esta profesión ¿No? Porque No es fácil Pero sí La gente Nos da Nos da Nos da Mucho Para crear Esos personajes Entonces No los sufrimos Tanto Porque La verdad Nosotros lo gozamos Pero ustedes Sí A lo mejor Se le van Tu papá O tu tío Y no No le llegan Ni puta Entonces Traen un peso Ustedes Sí La verdad Es que sí Es algo Muy Pues muy importante Pero como lo decía Que es el El aprecio Y al maestro Y tener La fortuna Porque esto Para mí Es una fortuna Traer este Primero Poder portarla Y como lo decía Anteriormente Para mí La lucha libre Es vida Y poder portarla Y tenerla Es algo A mí me hace muy feliz Y por lo mismo Sé que tengo una responsabilidad No solamente conmigo Sino con mi maestro Y con la afición De dar un buen papel Y esforzame Esforzame Tiene esa capacidad De ponerte acá No de ponerte acá Entonces hay que tener Este Siempre Trabajar para la gente No para uno Hay muchos Que son bien Ególatras Ya yo soy No No es cierto El público Es el que te hace O te deshace La verdad La verdad es que Yo me he quedado Muy admirado Con todo lo que Nos ha dicho Pero también creo Que es muy importante Porque usted Tocó hace Hace unos momentos Que Lo que ha hecho Como fuerza guerrera Pero también es Muy importante Para la afición Y para el joven Que va empezando O el que ya está Consolidado Ver su ejemplo Que es un ejemplo Muy Muy importante Yo se lo digo Como En título personal Que es un ejemplo De progreso Y de mucho esfuerzo De No solamente Quedarse con lo que Le da la lucha libre Sino que También Es un gran empresario El cual Ha dado Mucho trabajo Y nos ha dado Ha compartido Que lo más importante En esta vida Para usted Es la palabra Y Y ha ayudado Mucha gente Dándole empleo O sea Les ha enfermado Me gustaría Que compartiera Eso con la Con la gente No pues mira Una forma De ser agradecido Con la vida Con Dios O como cada quien Lo quiera tomar Es ser este Eh Compartido con la gente Yo por ejemplo Hoy esta semana Se me tomó Una Una de mis empleadas Este Bueno pues ella recibe El 50% De este De parte del Seguro O sea Pero yo Pues que otra cosa Puedo Este Como puedo agradecer A la vida Que sea buena conmigo Y yo Todavía esta semana Le mandé su sueldo Completo Y la próxima semana Se sigue Le voy a mandar Le voy a mandar su sueldo Completo Porque Es una manera De agradecer Este A la vida ¿No? Este Siendo Amable con la gente No, no, no A lo mejor Va a decir Este Mucha gente Ser su empleada O es Pero Así hay que hacer Con todos Con todos Con la gente Que Que se acerca a ti Hay que ser amable Hay que ser compartido Y este Claro si se lo merece ¿No? Porque hay gente También que te quiere Ver la cara ¿No? Y abusa de ti Y Te Trata de perjudicarte De muchas Te confunde Lo buena gente Con lo otro Así es Es pedeprudente Así es Y También Bueno Hay una Aquí una pregunta Yo digo Que la debería de hacer Porque Usted Corresponde Lo de la lucha libre Tu fuerza Garra ¿Cómo ves La lucha libre Actual De Mi punto de vista Es Ahora diferente Al tuyo ¿Cómo lo ves? Pues este Como yo disfruto La lucha libre Y luego Me voy Y me meto A la arena México Este Gracias a Dios Me dejen entrar Sin pagar Este Yo veo Que hay una Gran evolución En Los deportistas Son Los deportistas De la lucha libre Hoy son más atrevidos Más voladores Más Este Me encanta Me encanta La evolución Que ha tenido Yo lo único Malo que veo Es que no tienen Como que Un gran repertorio Para Distinguirse Unos de otros Yo así lo veo Pero Como Luchadores Como deportistas Y como talento Yo creo que Si tienen Un gran futuro Ellos Nada más Que Yo el consejo Que les daría A ellos Sería que Encontraran El punto De tener Una personalidad Propia Porque Porque ahorita A mí me pasa Y al público Le pasa Parece que Estás viendo La misma lucha Ves una lucha Y luego ves otra lucha Y son diferentes Pero ves lo mismo Entonces Yo siento que Ahí tienen que Encontrar un punto Donde ellos Tienen que Tener Su personalidad Propia Sus movimientos Propios Todo Todo Propio Para que Se distingan Del otro Y del otro Y de todos Entonces Pero Yo le veo Un gran futuro Bueno Y pienso Eso También Creo que Se ha perdido Lo otro Que ya no está Bien contra el mal Porque Nosotros éramos Rodos Sí Y ahora Ahora yo no veo Así como que Todo el mundo Levanta la mano Y quiere decir Aplausos Todos hacen lo mismo Tipo de acrobacia También Puede ver Algo de falla Que todos son Este Ni bueno ni malo Simplemente Es una copia del otro No hay estilos Al no haber estilos Ya no hay ni bueno ni malo Sino que es una Es una copia de lo mismo Y sí Pues yo también veo Que está mal la cosa Ojalá Y desgraciadamente Este Es como una moda Porque Hasta los Bueno Yo voy a hablar De mi compadre Pante Porque Bueno Me aguanta todo Pero ya le veo También pidiendo De Aplausos La gente Mira El aplauso Para un rudo Son las mentales Ese es el Alimento Que un rudo Necesita Y ahorita Muchos de los rudos Levantan la mano Y piden aplauso Y No Y eso es lo que A nosotros Nos distinguió Tener una persona Propia De rudos O de Y la gente La gente A pesar del estilo Que tengamos Nosotros Este También la afición Ha cambiado También la afición Ha cambiado Porque Este Ya valora Tu trabajo Y ya no importa Por ejemplo En el caso De Chuy Mío Ya la gente Ya no le importa Que seamos rudos Ellos agradecen Con Con Afecto Lo que nosotros Hacemos Aunque sea Nuestro estilo Este Diferente Al de los técnicos Si de hecho Eso lo estábamos Comentando hace un momento Que Ustedes son De los rudos Más queridos Dentro de la lucha libre O sea Creo que es algo que Pero es lo que Lo que estaban diciendo De manejar un propio estilo Y Porque no eran igual O sea Su Tipo de lucha Si cambiaba Bastante O sea Muy Era muy diferente Mira Te voy a platicar Una anécdota Que pasó en Aucalpa Este Una vez luchamos Octagon y yo Y Octagon Pues la gente Lo 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 vomita Lo Aguchea Y esa vez Se molestó tanto Fue cuando Como cuando Dijo Yo soy leyenda Y me vale madre Que la gente No lo crea Que no lo Piensa Que yo soy leyenda Y punto Y esa vez Este Todavía Estaba Este Había ido La señora Marisela Yo ya no trabajaba Con ella Pero Ahí me metieron Se enojó Tanto Octagon Porque la gente Lo agucheaba Y este Y empezó A mentar La Empezó a mentar La jefa A la afición Y pues la gente Más se le echa encima Y entonces Me agarro el micrófono Y había acabado La lucha Y le digo Mira Octagon Hasta para Para decir Este tipo de cosas Hay que tener clase Fíjate Cómo se hace No hay que Le soltar Una mentadota Al público Y toda la gente Ah Bravo Y Pobre Octagon Entonces Pero nosotros Somos auténticos Eso es lo que Nos Este Nos hemos ganado Con el público Que ser auténticos Y como te digo Ahora también La afición Ha cambiado mucho Antes era el cacarizo Y era Este Muy poco Después salió El del guante negro De lo rudo Hoy no Hoy Toda la gente ruda Como que ya se cansó De Como que ya no existe Ese Como tú dices Ese choque Del Del bien Contra el mal Porque ahora ya todos Son iguales Entonces Y dígate que El público cambió mucho Porque antes era Como que más el pueblo Y ahora te das cuenta La gente que va A la arena A la arena Es de clase alta Hacia arriba Clase media Hacia arriba Para pagar Esas cantidades Sí Ya no Ya la gente Que va a la lucha Es otro tipo De público Sí Sí cambió bastante Igual También Las redes sociales Este Creo que También es otro público Yo siento que Las redes sociales Han destruido Un poquito Este No sé La 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 verdadera Ficción Porque es que Hay mucha gente Que no Ni conoce Ni sabe Ofende Este Te dice cosas Que Sin sentido Que eres un bulto Que no has hecho nada Que no eres nadie Que Y luego Muchas veces Los compañeros Se enganchan En el sentido De conquistarles Y todo eso Pues yo siento Que ha afectado Un poquito A la verdadera Afición Aunque sigue habiendo Un gran Conglomerado De afición Que disfruta De la lucha libre Sin estar viendo Tanta la bolsara Como por ejemplo Este En la otra vez Este De ese payaso Que se pone Una máscara Como la del El escorpio dorado Ah ok Para decir nombres Este El estúpido Habla Y empieza a hablar Más de la lucha Y embarca Al pirata morga Y el pirata morga Empieza a decir Voy a barrer En medio Si me entiendes Entonces Todo ese tipo De Como de Como se llaman Youtubers Youtubers Son los que Sin sentido Vienen Y hablan De lo que No saben Eso si Como dices Las redes sociales Este Ayudan Pero también Destruyen Si la verdad Es que si Es un balance Es como todo En la vida Como hay cosas Buenas Oye Hablando de eso De que dijo El pirata Que se vendió Entonces Tú te vendiste Con tu máscara Yo no creo Que hayas hecho eso Yo Cuando Dice Dice Pentagón Te voy a decir Dice que estaba jugando Que No 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 Deja de decirte Yo le pregunté Este En el En el Face Le digo Oye Este Tú también Me necesitas Tu máscara Si no Yo la perdí Por pendejo No por No sé Que me la hayan pagado De haber sabido Cobro más Y yo creo Que A ti Que te pasó Yo pensé Que era una broma Que estaba haciendo La pirata Porque es bromista Entonces Pienso yo Que fue una broma Porque Pues yo he ganado Valles carrilleras Y perdido también Y máscaras Y no Pues no Como Me parece absurdo Eso Pero bueno Pensé que Y eso Estaba Sigo pensando Que eso Fue una broma Que le hizo Sí Pero fue Inducido por el otro señor Que no sabe nada De la lucha Pero bueno Y eso Pues hablando De las redes sociales Se dio en redes sociales Y siento que sí Afecta Afecta Tiene Digo Pues si estén Más manejadas Obviamente Hay Mal vistas Muchos Muchos dicen No es que La lucha libre Es un negocio Claro que es un negocio De ahí vivimos Infinidad de gente Desde el que vende Papitas La cerveza El refresco La torta Los que están afuera Este Claro que es un negocio Pero de ella Que nos vendamos Yo ahí Si lo dejo Jugando Pues ojalá Y lo haya dicho Es una broma Que yo creo que le hizo A esa persona Porque Pues que yo sepa Yo he tenido combates De esa naturaleza Como unos Treinta Yo creo Y pues me parece Absurdo Me parece Absurdo Nada más Pensar Pero también Hay cosas muy buenas Cambiando el tema Drásticamente Es que El aficionado El verdadero aficionado Que ama La lucha libre Que siempre quiere Adquirir Lo original Lo que Porta el luchador Y creo que Es una ventana Para que Puedan adquirir Una máscara O algo Un producto Una playera Usted tiene Redes sociales Para que El aficionado Pueda adquirir La máscara original De Fuerza Guerrera Si Si tengo Este Tengo En redes sociales Estoy como Irving Herrero Santos Este Para muchos Que piensan Que así me llamo No Nada más Es un apelativo Que te pido Porque Mi nombre es real Muchos están contentos Porque Ah ya conocía Ya supe El nombre La Fuerza Guerrera Y estoy como Fuerza Guerrera Señor En este Fanpage Y también Estoy en Twitter Y en En Instagram Pero no me acuerdo Señor Fuerza Guerrera Creo que era En Instagram Ajá Alba Sí Y este Y ahí nos pueden Contactar Y la gran ventaja Que tienen ahora Es que Si pueden comprar Un producto original Firmado Y este Y Con video De Autenticidad Hecho por el nuevo Luchador Entonces Este Y ahora Sí pueden Hay muchos Coleccionistas Que Por ejemplo Voy a hablar De un gran Coleccionista Por ejemplo Que es Este El señor Simé Que Y yo he visto Que tiene Alguna máscara Mía Y esa máscara No es original Yo nunca Ni le he regalado Ni le he vendido Ni le regalaré Ni le venderé Porque es uno De los grandes Este Fraudes Que hay Entre los coleccionistas Que presumen De tener Lo que no es original Presumen Que es original Entonces Este Y ahora El verdadero Coleccionista O el verdadero Aficionado Pues se puede dar El lujo De tener algo Original De luchador ¿No? Con firmado Lo firmas Y tomas la foto O mandas el video O se puede tomar La foto contigo Eso es He cambiado Radicalmente Y no la prueba Ajá Es una prueba Que es original Y el que dices Tú a este señor Pues no tiene Ninguna prueba Más que Decir que son Un bicho de él Exactamente A mí también Yo encontré La máscara Ahí Yo se la vi Pues no No me acuerdo Ni que hice ayer Ah ¿De él mismo? Sí Ah Pero Pero Ha de haber muchos Pero yo creo que a mí Pertama Con el video Y Más que nada Con el video Y la foto Con el personaje Yo creo que no se puede Seguir mintiendo Aparte creo que Oye Pero yo fui el que te Induje a hacer tus videos Y a vender tu máscara Fierro ya no me vendes ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues seguimos igual Pero aparte creo que Que es algo De una ventaja Muy importante Y es un trabajo Que ustedes Lo habrán Mucho 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 tiempo Para formar La máscara Que sea icónica Y aparte Es un ingreso Como luchador Y una satisfacción Para el aficionado Adquirir De sus propios hermanos Y tomarse la foto Y tener el video De que es una máscara Original Y fíjate que por ejemplo No sé tú Cuanto haya cambiado Tu percepción O tu idea De vender una máscara Pero yo las vendo En un precio módico Porque por ahí hay una Un Como un Mercado negro De máscaras Que las venden Increíblemente caras Y ni siquiera Son originales ¿No? Entonces Yo siempre me O será porque Yo las hago Porque yo empecé A batallar Mi mascadero Era la furia Considerado Uno de los mejores Mascaderos del mundo Este Se muere Y empieza a batallar Empieza a batallar Este Los que se llaman Mascaderos O sea Todos los que yo conozco Este Los que yo conozco Porque hay otros Que no conozco Tranzas Ratas Se quedan con tutela Informales No te entregan Si les Les dabas un Este Adelanto No te cumplen Y entonces Yo me di a la tarea De Empecer a fabricar Incluso las que Empecemos a Vendrarte Son hechas En el taller Y entonces Este Hay una gran Este Controversia Ahí porque A veces La oficina dice No yo prefiero Una del Del De tal Costurero O de tal Mascarero Pero si no La usaste Si no La firmaste Si no Le hiciste ¿Cómo dices Que son? Trapos Trapos Exactamente Y entonces Esto siempre se ha dado Pero lo bueno Es que ahorita Ya se está abriendo Más a la gente Hay un contacto Más con el luchador Entre las redes sociales Y este tipo De videos Como lo acabas De decir Pues son gente Que realmente Sabe de lucha libre Que son Ustedes Que son estrellas De la lucha libre Que están informando Oye Y tú ¿Tú sí firmas Los más que los que te llevan Antes de las anteriores? O ya no Bueno antes sí Ahora ya no Porque De las firmas Y van y la venden La revenden Sí Ya me pasó Entonces A partir de Una vez que me pasó Ya no lo hago Yo nada más firmo Las que Las que yo Pero no se enoja Sí Mucho Como si Sí Pero Deben Si te hubieran pagado Deben entender eso Que pues hay gente Ahí que debilora Como dijiste Tiene que ser buena gente Pero no Con re Tenemos una dinámica En todos los videos Porque como sabe Apenas me dieron El nombre Y no he debutado Con el nombre De Máscara Año 2000 Junior Un consejo Que me pueda dar No solamente a mí Creo que ya Toda la afición Son videos Que motivan A todo tipo De personas No solamente a luchadores Un consejo Que me pueda dar Y pueda compartir Con su afición Mira Te voy a dar Un consejo Porque yo A mí me aconsejaron También Mi maestro O mis maestros Primero De que nada Debes honrar Al deporte De la lucha libre ¿Cómo lo debes De honrar? Entrenando Preparándote Siendo disciplinado Siendo respetuoso Respetando al compañero Y respetar El ring Cuando tú logras Tener Este Entender Y respetar A tu compañero Llegar Saludar Tener la educación Atención Hola Buenas noches Aunque sea tu rival Buenas noches Y ya arriba Ya será otra cosa Este Tener respeto Porque ese es un trabajo Porque trabajas Para la gente Tener Tener este Respeto Por el público Que eres La gente Este Eso te va a hacer Más profesional Te va a hacer Más grande Como persona Tener educación Respeto Y este Como te diré Y cariño Por lo que estás haciendo Eso te va a hacer Más Más este Mejor luchador Y mejor persona Entonces Lo que yo te diría Es que Respeto 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 Por todo Por el ring Por la gente Por el personaje Por tu maestro Porque Lo que tú hagas bien O mal Este A lo mejor Lo bueno No te lo No te lo Dicen Pero lo mal Sí lo van a notar Siempre lo recuerdo Siempre Lo malo Es lo primero Y entonces Ya no Ya no vas a ser Tú solo el afectado De algo malo Que hagas También Él va a ser El afectado Entonces Yo diría Que Este Siempre Ensalces Al Este Al personaje Respetes El ring Respetes La verdad Es que Creo que No salió Hace un momento Porque tuvimos falla Pero yo Yo lo admiraba Y ahorita Lo tengo En otro En otro lugar Porque Saber que es un gran empresario Una gran leyenda Yo soy Yo soy El último de la fila No 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 Pero ya hablando En un contexto serio Bueno Es que Es un gran luchador Es un gran luchador Y como persona En título personal Creo que es una gran persona Es una persona muy humilde Que a pesar de todos los logros Que ha tenido Y todo lo que ha hecho Por la lucha libre Porque esos granitos O granotes de arena Que hacer que luchadores Pesos rigeros Lleguen a sitios estelares Es muy importante Haber hecho que El aficionado japonés Aviente dinero Es algo Súper importante Y darle ese ejemplo A toda la afición Creo que Para mí Para mí Estoy muy honrado De estar a su lado Y que me haya dado Ese consejo Y la verdad Que estoy muy feliz Y sigo Hoy creo que No voy a dormir Voy a estar muy feliz Sí estoy muy emocionado A mí la lucha libre Me llena Me llena mucho Y se lo agradezco Que nos haya Concedido esta Esta entrevista Porque No solamente a mí Sino para toda la afición Que ama la lucha libre Va a ser Algo muy fascinante Fíjate que Esta entrevista La hice con mucho gusto Te voy a decir Nada más por el Afecto que Que le tengo A Chicho Reyes Es Nos conocemos De toda la vida Es más Él ya era estrella Cuando yo llegué Ahí como Chaparrito Flaquito Y siempre me Me dio su aprecio Su atención Y hasta la fecha Este Nos seguimos respetando Y Me pega como si fuera De su tamaño El mendigo Pero este Eso es muy aparte ¿No? Pero este El El conocernos Y por eso Esa entrevista Yo ya no doy Entrevistas Ya tengo Quieren saber algo De mí Métanse a Este Googleenme Este Métanse a A YouTube Métanse Yo Toda mi historia Está ahí Ya no doy Entrevistas Y la verdad Este Cuando él me dijo Sí Con mucho gusto Lo cual Yo se lo agradezco Mucho Porque Lo han dicho En diferentes Entrevistas Que En este Ámbito De la lucha Libre Son muy pocos Los que son Amigos Y creo que Lo que se percibe Aquí Y se va a percibir Para el público Es una gran amistad Y un gran cariño Lo cual Se lo agradezco Mucho Porque Pues hoy conocí Pero también Si nos quedemos gordos A veces Con otros No Ya estoy Me cae gordo Porque luego No pega Ni un cacho Pero bueno No pues es que Tú sabes que Abajo de él Somos amigos Y de hecho Pero yo Abajo de él No soy amigo Ni de Octagon Ni de Santo Ni de Atlantis Ni de todas Esas cosas De Superhéroes De papel Que están Este Se sienten Que Este Que realmente Donde sacas Que Atlantis Vino de la Atlántida Porque salió Del mar Y que el santo Con su cuerpecito Y sus payequitos Este Es un superhéroe Venga Venga El otro El otro No El otro Pobrecito Saludos Octagon No No te preocupes Si los quiero Pero Este Dejo de mí No Si nos odiamos Si no Yo Vuelvo a repetirte Yo durante mi carrera He tenido payequitos Con grandes Grandes Personas Con grandes luchadores Y nunca me he dejado Yo al respeto Me lo he ganado A ver Que no debe ser así Pero pues así Así me tocó vivir No Entonces Este Pero si hay gente Que nos quedamos mal Y que hemos tenido problemas Y que Chocamos ¿A poco tú no? Si A ver Platícame Yo no No Pues Lo que pasa Es que ella Fue de que la mía No Si Nada más Platícame No A lo mejor Yo no Un terremoto Un terremoto Si lo conociste De Guadalajara Ajá Como Con el Muchocota Que tuve que darles Uno No Nada más Uno Y cuando no tuvieron Y me parece que otro Por ahí Pero Siempre hay que No Dejarse Porque te dejas De trapear Oye Hablando del Muchocota Otra Otra Y fíjate que yo fui a Luchar a Nogales Tres días antes de que Él murió Y él Referió mi lucha Yo fui Mano a mano Con Con Demo Con Blue Demon Junior Y él Referió la lucha Y ¿Qué pasó Muchito? ¿Cómo estás? Bien Bien Muchita Porque Pues La verdad Si Fuimos amigos Con el Tuve problemas Tuve problemas Con Américo Roca También Y con Salazar Y con Pero bueno Este Si hay tiempo Te lo platico Si no Este Pero Pero lo de Lo del Muchito Fíjate que yo fui Luché Quiero No El Muchito Pues ya sabíamos Que era bravo ¿No? Para todo Bueno Dice No Pues yo ya Estoy tranquilo Ya Estoy aquí Trabajando Y Y llega un muchicito Grandote De Con Un vecino de militar Pero Elegante Con corbates Mira te presenta Mi nieto ¿A poco es tu nieto? Si está en la aviación De Estados Unidos Y ahorita viene Porque voy a referir Y nos referió A los tres días Se cayó del Techo de su casa ¿Y de qué falleció? No Pues del golpe Que se dio Sí Él se cayó del techo De su casa ¿No sabes? No Ah bueno Pues él se cayó Del techo de su casa Ha de ver Este Andado Dice ¿Qué andaría haciendo? Pero bueno Lo platico Porque fíjate O sea lo que es Este Raro que tres días Después de que yo estuve Y me regaló Una de sus manitas Ya es que Tenía unos llaberitos Y Este Sin dedos Y me regaló Un llaberito Todavía lo tengo Híjole Luego siento Gacho Este Oye También te quiero Este Aprovechando Ojalá lo pueda ver Este José Luis Baracas El faraón Oye Yo tengo mucho contacto Con él Me habla Yo le hablo Este Él No No tuve una amistad Como contigo Y fíjate Que de repente Un día me llama Él Oye Este Pues Quiero platicar Ya empecé a decir Este ¿Cómo te piensas Retirar? ¿Cuándo te vas a ir? O sea Solito Solito Pero oye Señor Este Permítame decirle Que usted Yo lo Admiré mucho Pues yo era Un novato Ya era una estrella ¿No? Cuando Cuando él era Ya el faraón Y este Yo pensé Que usted Nunca me Se hubiera Fijado No Cómo no Yo He seguido Tu carrera Y eras Mi compañero A lo mejor No hablamos Y estoy sorprendido Que hasta la fecha Nos seguimos hablando El faraón Yo nunca pensé Que él me conociera O que se fijara en mí Cuando menos Aunque debió De haberse fijado Porque Andábamos ahí De un lado Para otro ¿No? Pero Fíjate lo que son las cosas Que una persona Como él Este Tan famosa Tan imponente Tan Como era él Este Se haya fijado Pues ya Este era un chamaco Y nos seguimos hablando Como Esa es la magia De la lucha libre Es lo que Se ha venido Y en estas entrevistas Que Los que son ídolos De uno Cuando va empezando Luego No te imaginas Que puede ser Hasta tu amigo O que llegues A un enfrentamiento Tan importante Este Creo que es algo Muy 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 bueno De la lucha libre Creo que es un deporte Pues muy bueno En todos los sentidos Tanto para la afición Como para el mismo luchador Le comento esto Porque yo tuve la fortuna De cuando estaba Entrendando Y era amateo Que yo me sorprendía mucho Y siempre se lo repito A mi maestro Cuando tengo oportunidad Como en esta ocasión Que Nunca me imaginé Que alguien Te abriera las puertas De tu casa Para invitarte a comer Para sentir ese cariño Es un cariño Tan bonito De la gente Hacia su ídolo Que no se ve En otro deporte Yo he estado Con otro tipo De deporte Y jamás he visto Ese cariño Que le tienen Al luchador Y es algo Muy muy padre O sea Es algo Muy bueno Tanto para el aficionado Como para el luchador Yo creo que Se convierte Este En poder De luchador Se convierte En la familia Del otro luchador Porque Viajan juntos Vuelan juntos Cenan juntos Se rompen el hocico juntos Este Y entonces Este Como que se hace No por eso Nos quedemos bien O no por eso Nos tenemos que matar Yo otra vez Vi un comentario Eh Salió una foto De Canek Y Dos caras Y dice No pues hasta Se iban a cenar O se iban Pero no Es que abajo No nos pagan Por estarnos Golpeando Arriba lo hacemos Porque es nuestro trabajo Pero Pero abajo No tenemos que Estarnos matando No Así como que Gratis Como que Por darle gusto A un emocionado A la gente No es muy Este Agradable No Y Bueno pues si Si Se Se vuelve Como parte De tu familia El compañero Y ya te hay otra cosa Fuerza que yo creo Que la gente También Disfruta con uno Porque Un ejemplo Yo cuando me la parto Contigo La gente La gente Lo disfruta mucho A lo mejor Me la parte contigo Tú eres el que me la parte Tú eres el que me la parte Ojalá Me sacas Me sacas 20 kilos No Pero no hay problema La gente ¿Cómo será? Yo Me encanta Si hicieramos una lucha Este Él y yo Y tú Y uno A lo mejor Por ahí En provincia Para Sería algo importante Porque A mí me gusta Luchar con los que Se la rifan Un ejemplo Por Uruguay Pues me gustaba Porque se la rifaba Y Más Pero la gente Sale contenta La gente Piensa que Que no nos pegamos Porque aguantamos Y lo que no sabe Que la gente Es que nos curtimos A base de trancasos Como cualquier deporte Como cualquier deporte O sea El futbolista Te aguanta mucho Corriendo Porque pues Lo practica Y lo practica Y lo practica Nosotros Nos curtimos A base de Trancasos Entonces Ay ¿Cómo aguanta? Pues aguantamos Porque nos curtimos Pero fíjate Que no lo vengo a luchar No siempre te acoplas Con alguien Sino que Disfrutas más Con unos Que con otros Aunque te des más fuerte Pero si ves Que la gente Lo disfruta Lo gozas más Oye ¿Y si te duelen Cuando te pego? No Pues oye ¿Cómo está? ¿Cómo está güerito? Se pica todo rojo Su piel es güera Güera No A mí no se me nota No se me nota mucho Porque soy prieto Y que bonito Que Que la gente Entienda eso Que arriba 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 Es que eso debe De quedar ya bien claro Y creo que Es lo importante Exacto Me cae gordo ¿Quién más? Exacto Américo Roca Yo tuve un problema Con Américo Roca También Como muchos Que eran como Con sentidos De la De las De las empresas ¿No? O de la empresa Aunque trabajaban Por ejemplo Con Navajacue Con Chamaco Balagués Este A Acapulco Con Aristóteles El señor Valdés Américo Roca Venía Pues oye El campeón El campeón Nacional Welter Y yo Era apenas ligero Y también Este Pero la vida Te la Fíjate La vida Te pone Cada quien Yo una vez En la pista Revolución Ay con Tony Salazar Les dimos Una maldita Al pobre señor Tony Salazar Ese talismán El Dani Y yo Era bien Agustivo Que nos llenó La pucha Lo pusimos En su lugar Pero Américo Roca Fíjate Lo que son las cosas Este Un día me toca En la pista Revolución Con él Y me dice Ni te me atravieses No No Está bien Contigo Ni me hables Aquí Y pasó Era mi rival Era mi rival Y pasó Y Yo crecí Creo que él nunca fue campeón mundial Yo sí Ya me hice campeón mundial Y un día Nos hacemos una lucha de campeón Este De campeonato Y dice Que se la co Con usted Ni lo conozco Así de Pero ya Era yo Un poquito más Que él Y la última lucha Que tuvimos con Juan Cabrón Que se acaba de morir Allá Te acuerdas Me tocó con él No Le metí como Veintis Y ya se acuerda En el carro Pero él ya estaba Un poquito Cansado Cansado Porque se la cobre De todos modos Así es Pero no se cae gordel No No Es muy buena persona Nada más que esas son cosas Que no te puedes quedar con ellas Porque Si en el momento Como que te No te lastiman Te 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 ofenden pues Y tú a lo mejor No estás en la posición De De hablar O de Cobrartelas Pero la vida Da mucho Si lo que decía De que uno no se debe dejar Y Y la vida Como lo acaba de decir A veces estamos arriba A veces estamos abajo Y No hay mejor Como lo que acaban de decir De que Ser Ir por un buen camino Pero tampoco Hay que dejarnos Hay que tener la P Pero de prudente No No la atrapé Entonces Eso está muy padre Y Y yo Lo que sí quería comentarles Es que La afición O sea En un sentido Es que Se quedaron con eso De que Había enfrentamientos De verdad Muy fuertes Que hasta en los aeropuertos Pero ahorita ya todo Se ha abierto De que son profesionales Por eso tienen una licencia Por eso Arriba Se pueden dar con todo Pero Abajo pueden ser Los grandes amigos O Pueden llevarse bien O tener un diálogo Como Como el día de hoy No tanto No tanto amigos Porque lo que hace Con esta carrera Pues Él se enfrenta Con un patagónico Y no son amigos Como estaba diciendo ¿En qué madre viste? Pues en su momento Aristóteles Chamaco Balaguez No pero Es el que te caen gordos El santo ¿Quién más? Y el Santos pellejos de plata Del octagón Este El Lamo El amo De las pulquerías Este ¿Quién más? Atlantis Su historia Fíjense Son tan Tan ridículos Que a ese hombre Le hicieron la historia De que había Llegado de la Atlántida Que de mío Salió Este Por ahí Del mar O sea Esas historias La verdad Son Ya pasaron Las películas De las monas Contra Contra los extraterrestres Ya no hay superhéroes Yo la verdad Siempre Mira ¿Por qué crees Que no subo Este Capas O chamarras O este Yo soy luchador No soy vedés Para Este Yo soy mi calzón Y mis zapatillas Y punto Igual que tú En ese caso Te sacas una Cabardina Y punto Pero oye Hay gente Que sacan Los plumajes Y No manches Estos tíos Van a hacer Desfiles de modas Yo a mí Eso sí Otros que dicen Que el santo Es superhéroe No manches Es una rétala Una más Venga Tu madre Ok No mira No lo reto Por la máscara Porque mira Una vez Te voy a decir Yo con él Si tuve problemas Personales Y nos dimos De él No nos dimos Le di Le rompí Su hociquito Derecho Arriba de él Y sé Que un día No va a decir Ay Bueno Andes diciendo eso De mi modo Ya lo dije Y muchos lo saben Este No lo puedo retar Por una máscara Porque no acepta Yo una vez Le dije En su programa Su programa Le digo Mira santo Todo el mundo Dicen que yo Soy Porque además La temática De la gente Del aficionado Del compañero Cuando pierdes La máscara Con el centro Porque no hace O sea Cuando haces O con octagon O con atlantes O sea Te da como tonto Perdido Como perdido Y eso a mi Siempre me apuntó Y por qué me dices Amigo Pues que soy El pendejo De la historieta O que O sea Dime bien O cuando Pueden las máscaras Pero no me digas Cuando pierdes La máscara Si me entiendes Y yo Una vez En su programa Le dije Mira santo Hay mucha polémica Entre que Si tú Que yo Y que todos Pero yo te la voy A poner en paz Vamos a hacer Una lucha Puerta cerrada De derecho Que sí Yo se lo dije Y se lo sostengo Todavía Vamos a hacer Una lucha Puerta cerrada Y el que pierda Sin cobro Sin dinero Sin aficionados Que salga Por la puerta Sin sumas Tú y yo De Así Y el cínico Me dice Tengo que decirlo Con las palabras Va Y me da la mano Delante de la De la cámara Y delante De toda la audición Y delante Ahora dime Cuando usted Ha querido Para la gente En ese tipo De lucha Es que La verdad Ellos saben Con quién Y cómo Pero yo creo A fuerza Que a la gente Le gustaría Ver un encuentro De la puerta cerrada Que nadie lo viera Como que no es tan importante No es que No es que Era de 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 Pantalones Era como Person Y yo entiendo Eso Porque además Este Es una lucha Que a la gente Le gustaría ver Y que Siria Este A ver En cualquier lado Esas luchas Pero Yo no ocupo dinero Ya lo sabemos Si eres empresario Oye pues Algo Quieras Comentar Algo especial Que se te haya olvidado Comentar No pues Que voy a olvidar Creo que ya Nos pasamos Hablando Tanta Tanta Cosa Pero bueno No este Muchas gracias A la afición Muchas gracias Vine con mucho gusto Gracias En el momento En que me dijiste Que estaba haciendo esto Yo dije Voy con él Porque Este Es un poquito La manera De corresponder A Darte las gracias Por la amistad De que duro Hace tantos años Y el respeto Que este Vivo conmigo Porque Eso se Yo lo agradezco Lo valoro Y este Sabes que Yo también He tenido Para ti A pesar de que Si nos damos Con ganas Si Pero es arriba Esa es arriba Y este Y dale Gracias al público A ti te deseo Mucho éxito Muchas gracias Tienes un gran ejemplo A seguir No trates de ser igual Porque nunca vas a ser Ni igual Ni mejor Ni peor que él Tú tienes que ser tú En tu persona En tu personaje Y ya te dije El consejo Que tienes que tener Después Es el ring Este La disciplina El Este A la gente Al público Y que siempre Es este Es lo mejor de ti Yo Déjame decirte Por último Que a mí El deporte De la lucha libre Me volvió Un hombre De bien Porque yo era Bien maguillo Era pandillero Era Pues en el barrio De todo Y cuando Empecé a practicar A pesar de que yo Practicaba box Este La disciplina Que yo obtuve Con la lucha libre Este Me hizo un hombre mejor Digo No soy un santo Ni soy yo Ni superhéroe Ni mucho menos No quiero ser ejemplo Pero a mí La disciplina De la lucha libre Me hizo ser Un hombre mejor Me volvió Disciplinado Puntual Este Y respetuoso De todo Mi entorno Entonces Ojalá La lucha libre Muchísimas gracias Yo como lo acabo De mencionar Y usted Dice Igual que mi maestro Y es algo Que admiro mucho De ustedes Que no No se consideran Ni leyendas Ni ejemplos Pero creo que son Grandes ejemplos Y unas leyendas Vivientes de la lucha libre Y haber compartido Todo esto Con la afición Es muy importante Porque Yo se lo digo Ya como aficionado Que haber escuchado Toda esta Gran historia De vida Y algo real Como usted dice No es justicio Es algo real Me motiva Para seguir Sus pasos Y la verdad Es que estoy muy agradecido De que nos haya concedido Esta gran entrevista Con mucho gusto Pues ya quedó Ya conocí Amigas y amigos La Fuerza Guerrera Ya lo conocieron Cosas que no conocían Hasta los perros Me conocían Yo sí conocía Eso todo De él Pero mucha gente No conocía Muchas cosas personales Que no conocían Yo sí las conocía Pero la gente Ya la conocieron Y es muy padre Recuerden amigos Activar la campanita Suscribirse Y dejarnos Todos los comentarios Ahí en la caja De comentarios Si les gustaría Mándenle un saludo A mí Sí, mándenle un saludo A Fuerza Guerrera Síganlo en sus redes sociales Van a aparecer abajo Y por favor No se pierdan El próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!